El atraco de Morena es el aliado, ¿no? ¿Cómo lo calificarían ustedes esta situación? Pues es una vergüenza, porque la verdad es que pareciera que cuando no ganan arrebatan. Por una mayoría simple que tienen, pretenden bajar la discusión de un dictamen del tamaño y la importancia que tiene este y ahora pues dejar esto todavía sin definición. Me parece que lo que hay en el fondo y lo que hay que decir es solicitar al ministro, al presidente de la República y desde luego a la mayoría de esta Cámara, es que le hablen a la gente con la verdad, que no le mientan. Nadie en la oposición está pidiendo que se retiren las Fuerzas Armadas de la colaboración con la Guardia Nacional. Y entiendo cuando la gente dice, oye, pues cómo, si la oposición, porque ese debate perverso, engañoso, miente el presidente cuando dice, es que la oposición quiere que se vaya el ejército. Eso no es cierto, nunca se ha dicho eso. Lo que queremos es que se construya al tiempo que acompañan, como se estableció desde abril del 19, a la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas, se establezca una estrategia, una ruta de seguridad que implique la capacitación, el adiestramiento, pues digamos que la formación de todos los miembros de la Guardia Nacional. Pero se olvidaron de eso, se olvidaron de lo que reza también el 107, el transitorio de esa ley, en donde se decía y la obligación se plasmaba para que la federación apoyara a los estados y los municipios. ¿Y qué hizo? Prácticamente dividió a la cuarta parte de fondos a los estados y los municipios. Pues claro que enfrentaron a una condición difícil y la población dice, oye, ¿me quieres quitar al ejército? Pues no, nadie quiere. ¿Confías en el ejército? Sí, pues que siga cuidando. Pues la gente dice que sí. Yo también diría eso. La responsabilidad del gobierno es hacer lo necesario para que no tenga que ser esa disyuntiva que se le plantea a la gente, sino ir construyendo una posibilidad de hacer las cosas de una manera diferente y garantizar en este país que hay cuerpos de seguridad civiles que puedan ser eventualmente apoyados, por ejemplo, en tiempos necesarios, de manera complementaria, pero que no, que nos olvidemos de la posibilidad de tener un cuerpo de seguridad civil y que al final de cuentas sea este absolutamente militar. Y cuando le retira los apoyos a los estados y a los municipios, pues ya no te queda más remedio que ayudar a ellos. Poniendo en riesgo, quiero puntualizar a las Fuerzas Armadas, porque ya no va a ser el primer respondiente de la autoridad, sería en este caso, pues el propio ejército, y quiero saber cómo le va a ir al prestigio bien ganado, que le reconocemos, yo se lo reconozco al ejército de la Marina Armada de México, cuando tenga que enfrentar la población en temas que no debían ser responsabilidad de los soldados de la Marina, porque no es su responsabilidad. Para eso se deberían estar las Fuerzas del Orden. Que dos cosas, nadie está diciendo, como miente el presidente, que queremos que el ejército de la Marina salga de las calles. Y dos, porque ya está establecido, está establecido hasta el 24, de aquí a allá hagamos ruta. Y dos, que al final de cuentas es nuestro reconocimiento pleno de toda la oposición, podría decirlo así, al trabajo que realizan las Fuerzas Armadas. Nadie está criticando a las Fuerzas Armadas ni pidiendo que se vayan. ¿Abre disposición de su bancada para aprobar este llamado sexto transitorio que se hablaba ya en la mañana? No, a ver, es que ese sexto transitorio sale de quién sabe qué oficina, quién sabe con qué acuerdos, quién sabe con compromisos ocultos. Incluso pusieron nombres, pues que ni siquiera lo conocíamos, pusieron en el documento mi nombre. Y yo, a mí nadie, absolutamente nadie. Es la hora en que a nadie me platicó, ni qué contenía, ni cómo estaba, ni nada de eso. Entonces, claramente lo que quieren es confundir, lo que quieren es otra vez llevar agua a la excursión, a su molino. Y hoy, francamente, pues no podemos aprobar algo. No, la verdad es que no, me parece. Es que no puedes cambiar de opinión cuando está aprobado durante tantos años que lo que estás haciendo no funciona. La gente, ¿qué dice? La gente, yo creo, sostengo, atreviendo un poco a esta afirmación, la gente no le importa quién le da seguridad, lo que quiere es que le den seguridad. ¿Y qué identifica como el único cuerpo de seguridad en este país al ejército que le puede garantizar eso? Pues eso es lo que hay que transformar. No simplemente irremediable, es decir, pues que sean ellos. No, porque en ningún régimen democrático del mundo esto ha funcionado y no hay un elemento que permita suponer que México sería diferente. Entonces, esto funciona en los régimes dictatoriales, en los régimes autoritarios. México no aspira a eso. Es más, el presidente en campaña, no en una, en sus tres campañas habló de este tema y, francamente, pues hoy lo que está haciendo es exactamente lo contrario a lo que dice. Porque se dio cuenta, ah, pues cómo tardó en aprender. Porque estuvo tantos en campaña y no aprendió en realidad cómo estaba la situación del país. ¿Esta acción es parte de la estrategia fallida del gobierno? ¿Esta regulación de llevar atrás el dictamen hacia las comisiones? Claro, porque al final de cuentas la apuesta de ellos fue a conseguir los votos, lo sabemos, las presiones que hubo, no lo digo yo, lo han dicho varios actores, hubo movimientos en el mismo PAN, hubo un movimiento que pues claramente hay una intención detrás para poder conseguir un voto más y seguramente, seguramente casi lo podría afirmar, no lo puedo confirmar, pero podría jurarlo que lo que quieren es buscar más votos para conseguir algunos que todavía no alcanzaron. Claramente hoy han perdido el debate, no tienen cómo defenderlo, saben que no tenían los votos suficientes y mañosamente, tramposamente, argumentando una mayoría simple que tienen, retiraron un dictamen que ya no era necesario discutir, más que había que llevar y votar. A ver, las sesiones de ayer se juntaron las dos y ustedes saben que se tocó porque se preveía que hoy solo tocáramos este punto, ni uno más, y resulta que ni ese, pues como estamos listos o no estamos jugando, o simplemente porque la mayoría hace sin deshacer con el proceso legislativo, lo que está haciendo es ensuciando cada día más este proceso, engañando a la gente, mintiendo al presidente, mintiéndole a ellos al presidente y también faltando a su compromiso, porque ellos llegaron aquí diciendo que iban a hacer cosas de una manera diferente y hoy lo que vemos es que no tienen los tamaños para decirle las cosas al presidente que en las que no se están haciendo bien y lo que hacen es sucumbir, doblarse ante la voluntad presidencial, y eso es terrible para México. El reglamento dice que no hay fecha para cuando se apruebe, ¿qué sigue este senador? Bueno, el reglamento establece 10 días para poder presentar una nueva propuesta, no sé qué vaya a pasar, si en 10 días se vaya a presentar, evidentemente no hay una fecha, nadie dijo de una fecha, a nadie nos han preguntado, no hemos conversado eso, la verdad es que no hacía falta fecha, la propuesta era muy fácil, desechar este dictamen y proponer, como se hizo, una estrategia planteada con la reunión de los grupos parlamentarios, del Senado, que es donde toca el tema de seguridad, y establecer una posible ruta de estrategia con expertos, abrir un foro, a ver, hay cosas que pudieran, no esto, que pudieran suponer la posibilidad de alcanzar la seguridad por otra vía, pero insisto y repito, porque yo lo que no quisiera es que quede en el aire, que la oposición no está pidiendo que el ejército se retire, porque la amenaza con la que se ciñe sobre la población es que lo que quiere la oposición es que se retire el ejército de la Marina Armada de México, y eso es mentira, eso no es así, lo que queremos es que siga hasta el 24, como ya le está permitido en la constitución, como se dijo desde abril del 19, y entonces que vayamos construyendo cual es la salida, es que en 18 meses, dicen algunos, no lo vas a lograr que se cambie eso, no, y si no empiezas hoy, pues menos, lo que tienes que hacer es buscar la manera de que las cosas sucedan, pero que empiecen a suceder desde ya, si no empiezas a cambiar lo que está mal hecho, lo que no ha funcionado claramente en este momento, pues cada día que pases, un día que pierdes y un día menos que te queda para poderlo hacer, eso no se necesita ser muy listo para darse cuenta. Yo lo que creo es que hay una secretaría, hay más bien una política de seguridad en el país, que no es la secretaria, es mucho más arriba de la secretaria, que no quiere realmente, que no les dejó de preocupar la seguridad, que la dan por descontado, dicen y nos presumen que la seguridad va bien, que se están dando logros, pues no sé de qué país estamos hablando cuando dicen eso, porque si revisan los números del secretario ejecutivo, que son datos del gobierno, no hay un indicador que diga, por más que los quieran torcer, los porcentajes, y que esto, y que lo otro, como lo plantearon en los anuncios del informe de gobierno, no hay un indicador que analices con seriedad, que te pueda permitir afirmar que vamos mejor, ninguno, en ninguno, ni en delincuencia, ni en ningún tema, de los tipos de delincuencia, la más expuesta, los temas que tienen que ver con secuestros, con feminicidios, con todo, no hay forma. Es que ese es el punto, no puedes pensar en que se desarrolle una estrategia de seguridad si no cumples primero con lo que mandata en el 107, en el transitorio, justo de esa reforma, que obliga en el texto a que la federación apoye, pero justo hizo lo contrario, desapareció el Fortasec, pero no solamente redujo las transferencias para estos temas a nivel del presupuesto de la federación, entonces claro que hay que, no solamente presupuesto, desarrollar labores de inteligencia, coordinación, seriedad, pues en el asunto, que no sea una cosa que al final se resume, parece un tema más bien de carácter ideológico. Senador, ¿y usted cree que es ingenuo pensar que volvieron a esta iniciativa para profundizar en el tema o para ganar tiempo? Yo no tengo duda que no la volvieron para profundizar, la volvieron para ganar tiempo y a ver si la cartera la traen más abultada y logran comprar conciencia. Yo espero que no lo hagan, que no les alcance, no importa que todavía no tengan la cartera, porque vamos, ustedes vieron la discusión, la discusión no pasaba por, oye, pues vamos a platicar, ¿por qué se hizo esa propuesta de retirarlo? Porque hicieron la contabilidad, dijeron, no hay votos, y al no haber votos, pues no la iban a aprobar, y entonces se cortaba esta posibilidad, por lo menos hasta el próximo periodo ordenado de sesiones. Entonces, ante esta disyuntiva, optaron por retirarlo, mañosamente lo pueden hacer con su simple mayoría, y hoy pues meten a la discusión nuevamente un tema en el que confunden, engañan premeditadamente a la gente diciendo que nosotros queremos que el Ejército deje de ayudar y eso no es verdad. Senador, usted dice que esto, con esta... Déjame, nada más es que me está... De acuerdo a lo que propuso el PRI en tribuna, sería posible establecer mayores controles. Entonces, ¿por esta vía se perfila que el PRI podría estar avalando esto con mayores controles, supuestamente? ¿Eso rompería ahora sí la alianza? No he hablado yo con los coordinadores respecto a ese tema, lo que sí puedo decir es que esa propuesta yo no la conozco y desde luego no la acompaño, primero porque ni la conozco, y segundo porque a ver, me parece que termina resultando una propuesta falsa, porque no es un tema de si una reunión es con bicamarales y si lo vamos a apoyar, no. Yo creo que hay que construir, desajar esto de lado, zanjar esta discusión, y entonces metámonos con seriedad al tema, a ver qué es lo que hay que hacer en materia de seguridad en una estrategia que pueda pensarse que funciona. Y entonces tener el tiempo... Miren, nosotros calculábamos someramente que podrían faltar a lo mejor 100 sesiones más del Senado, de aquí a que pueda transcurrir el tiempo para que esto llegue a su término de posibilidades allá por marzo del 2024. Pues no se entiende por qué no se da el espacio para poder en todo caso plantear una estrategia, probarla y eventualmente tomar decisiones, pero ¿por qué ahora? Porque pareciera que entran las prisas, porque la idea de la participación de las Fuerzas Armadas en actividades del mundo civil, incluido lo de seguridad, pues pareciera que es la que le encanta al presidente, olvidándose de lo que prometió en campaña, por cierto. Senador, lo que usted está diciendo es que solo a la mayoría solamente le faltaría tiempo para comprar senadores. No digo que solo le falte eso. Para que alguien pueda comprar a otra persona, tiene que haber voluntad de esa persona de aceptar. Sin ninguna duda, por eso quiero completar la afirmación. Lo que ellos están intentando es eso. Yo espero, como comenté, que no alcance en ningún tiempo para que logren eso, porque hoy se vio claramente todos los senadores y senadoras del bloque, aquí estaban, y estaban dispuestos, salvo el que se fue ayer, todos los demás estaban dispuestos a votar en la forma que habíamos comprometido votar. Entonces, yo creo que la intención de ellos es esa, pero bien mencionas, para que haya ese acuerdo se necesitan dos, no puede ser solo uno. Bueno, entonces, bueno, yo esperaría que con vergüenza, con dignidad, pues todos los senadores del bloque, es un llamado muy respetuoso que sin duda hago, podamos sostenernos en lo que hoy se dio, en lo que hoy se vio, que no estamos de acuerdo en una estrategia. Y así la aderecen, le pongan moñitos del color que sea, no importa, pues no es una iniciativa que pueda realmente aprobarse. Yo creo que hay que desecharla y plantear una estrategia de seguridad integral al país, que es lo que el país necesita. Insisto, la gente lo que quiere es seguridad, no le importa a quién se la dé, lo que quiere es salir a la calle y estar tranquilo, ir al trabajo, a su casa, a la escuela, poder estar tranquilo. Hoy asume que es el ejército que se lo puede dar y pues dice, pues que venga el ejército, no me lo quites, yo diría lo mismo o todos decimos lo mismo, pero esa es la solución, no, tristemente no. Pero usted dice que esta es una derrota hoy para ellos, ¿es una victoria para el bloque de contención? No es una victoria, yo creo que lo que sí es una muestra clara de que lo que están queriendo hacer, Morena y sus cómplices, es simplemente conseguir lo que le mandaron a hacer desde la presidencia de la República, lo que está operando. A ver, yo creo que nunca había venido un secretario de Gobernación tantas veces a la Cámara, está por abajo, por arriba, está aquí en los hoteles de enfrente, quién sabe dónde, pues qué está haciendo, pues como mucho café cerca al Senado, ¿no? Me parece que lo que está buscando es otra cosa y tratar de presionar por todas las vías que sea posible para lograr los objetivos. Que por cierto, si fueran objetivos que pensáramos que se ayudara a México, bueno, pues es su trabajo, al final pues el secretario de Gobernación del país tiene que hacerlo. Lo malo es que pareciera que se están utilizando esas cosas para tratar justo de conseguir votos por cualquier vía. Yo espero, insisto, que tengamos la fuerza, la determinación y la dignidad para decir no, por aquí no es, hagamos. ¿Determinación que no tuvo un senador del PAN? ¿Perdón? ¿Determinación que no tuvo ya a la fecha un senador del PAN que fue convencido? ¿Qué opina? Pues ya lo he dicho muchas veces, lamentamos y condenamos esa situación, francamente nos parece muy triste que simplemente se eche por la borda, pues tanta historia y tanto tiempo. ¿Cerrar ángeles para que un secretario de Gobernación esté a las puertas en el Hotel Emporio, finalmente no caigan ustedes, no caigan uno más de ustedes del bloque? Mira, es el llamado que hago, que al final, escuchar y dialogar es nuestra obligación, otra cosa es resolver como ellos quieren, yo creo que resolver lo que realmente México merece, lo que México quiere y desde luego lo que hoy está proponiendo, no, hagamos una estrategia y debemos a la gente lo que quiere, una posible salida en materia de seguridad, no que esté nada más el ejército, el ejército sí, mientras no hay otra, pues que lo ayude, ya está listo, está establecido, pues así hagamos. Muchas gracias.